¿Cómo dominas tus demonios, por así decirlo, en el sentido de que muchos pensamos que la vida debe ser inédita? Muchas veces lo bueno y lo malo es mejor saborearlo y vivirlo, no saber lo que va a pasar. Pero tú cuando te enfrentas a una situación que ya sabes que va a pasar, es algo bastante inquietante para tu persona. Sí, ¿cómo domino el saber lo que puede pasar? Sí, cuando tú finalmente no lo quieres saber o te anticipas a una desgracia y ya de eso te puede causar cierta incomodidad en tu vida. No, es que trato de que día tras día observo, aunque no me lo crean, yo mismo me las leo, dicen que yo no puedo hacerlo, que yo lo hago. A lo mejor tener fe en alguien más, pues no, dicen que el propio, pues por su propia casa empieza. Entonces yo creo que yo soy mi propia juez, yo soy mi propio verdugo, yo soy mi propio castigo. Entonces cuando sé que algo malo viene, trato de prevenir, cuando sé que algo puede venir en desgracia, trato de evitarlo. Pero cuando sé que algo bueno viene, pues mejor la apresuro. Entonces yo creo que los miedos no se pueden en la vida. Alguien que se dedica a esto no puede tener miedo a nada y los miedos para Sulema, pues no existen. Claro que hay algo a lo que yo le pueda temer y yo creo que es a la muerte y yo creo que a ella yo la elegí para mi protectora. O ella me eligió a mí. Yo nunca le digo a mi gente que ellos tienen que tener la ley hacia ella, no lo hago, sino que ella es mi protectora y trato de tenerla a ella como mi reina para que no toquen ni a los míos ni a la gente que yo amo, ¿no? Y en especial a mí. Y si yo tuviera ya que entregar cuentas, pues las entregarían bien porque creo que ella me ha dado más de lo que he merecido. Entonces, pues no trato de desviar nada, al contrario. Trato de evitar cosas malas y abrir cosas buenas. Ese es mi lema, ¿no? ¿Es realidad eso de que en la vida todo es solucionable? Sí, sí, yo creo que sí. Inclusive si puedes advertir, por ejemplo, que venga una enfermedad, puedes evitar que esto llegue. Puedes evitar un robo, un accidente, una desviación.